El actor Manu Bennett, protagonista de la serie Spartacus y además formó parte del elenco de El Hobbit, ha estado rodando una película aquí en Lima y luego se escapó unos días a Cusco para relajarse junto a su familia. Mario Muguerza estuvo con él allá y estos son todos los detalles de la estadía del actor en nuestro país. Quería decir hola a todos los que están viendo esa película. Así de espontáneo es Manu Bennett, el actor neozelandés, protagonista de la serie Spartacus e integrante del elenco de la película El Hobbit, estuvo en Cusco descansando de rodaje que tuvo en Lima, de la película Death Race 2050 o Carrera de la Muerte. Manu Bennett dará vida a Frankenstein, un conductor mitad hombre y mitad máquina en esta taquillera película de acción de los 70, en la que un grupo de conductores compiten en una carrera a muerte que tiene como vencedor a quien atropella a más gente y aniquile a sus contrincantes. Tras finalizar la grabación de la película en la capital, Manu Bennett visitó Cusco junto a su familia y conversó con nosotros en el Arangua Cusco Boutique Hotel, donde se hospedó. Es la primera vez que Manu visita Sudamérica y confiesa haber quedado encantado del misticismo y costumbres ancestrales de Cusco, especialmente en el Valle Sagrado. Además de Valle Sagrado, aprovechó en visitar Machu Picchu. Lamentablemente, no disfrutó mucho de la montaña. Admirado por el paisaje de Valle Sagrado, el actor expresó su preocupación por la futura construcción del aeropuerto de Chinchero. Espero que no construyan un aeropuerto en Chicheros, porque es tan hermoso. Para mí, viajar desde Cusco y tener que viajar, tener que hacer ese camino de Inca, o cualquier viaje, la viaje sagrada para llegar a Machu Picchu, espero que esa área de tierra nunca se distraiga. Después de la entrevista, Manu Bennett nos invitó a su suite en el Hotel Arangua, para conocer a sus tres hijas que todavía no se levantaban de la cama. Y este es Macu Picchu, y bajo la blanca es Pania. Oh, esa es mi esposa, ella está en la cama. Quick, let's go, before we get into trouble. Mis hijos están aquí y están aprendiendo la cultura de todo lo que están viendo. Es hermoso, pero también aprendiendo a hablar más rápido que yo. Este padre amoroso visa mucho de los personajes que lo han hecho famoso. Manu Bennett nos contó que llegó a la actuación después de un accidente de auto en el que murió su madre. La cicatriz al lado de su ojo derecho siempre lo recuerda. Estuve en el carro con mi madre cuando fue matada y me tiré fuera de la ventana. Así que toda esta cicatriz al lado de aquí era el grado cuando fui a través de la ventana. Y luego cuando me puse la calle. Estas son las cicatrices que he tenido que llevarme conmigo durante mi vida. Ese mismo año, en 1984, murió su hermano en otro accidente automovilístico. Cuando era 15 años, murieron dos semanas aparte. Y como un niño niño, tenía que struggle con, especialmente, lo que hacer con esta emoción. Esta emoción que estaba dentro de mí. La emoción, dolor, 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 confusión. Esta energía, que podría ser usada para drogas y destruir a mí con angustia y todas estas cosas locas que los humanos pueden hacer. O sea, puedo decir, esto sucede en la vida. La gente pierde la familia, la muerte es imminent. Entonces, ¿cómo lidias con estas emociones? Así que yo elegí la arte. Así, descargó ese enojo o frustración trasladándolo a personajes como Crixo, en la serie Spartacus del 2010. Tal fue el éxito de Spartacus que se hicieron cuatro temporadas. Durante su estadía en Cusco, muchas personas lo reconocieron por este papel. Cuando estuve en Ollantaytambor, el mercado, todos los locales, todo de repente alguien dijo que es Crixus. Y el mercado, todos en todas las diferentes restaurantes, todos los locales, los indígenas, ellos miran a Spartacus. Y sé por qué le gustan Crixus. Sé por qué. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es bruno. Luego de ver su papel en Spartacus, el director Peter Jackson lo llamaría para actuar en El Hobbit, en donde interpretó al orco Azoj. Luego de grabar El Hobbit, Manu Bennett viajó a Kuwait para visitar a tropas especiales estadounidenses. Allí aprendió la llave que le permitió conseguir su siguiente papel en la serie de televisión Arrow. Actualmente, Manu Bennett se encuentra de vacaciones en Argentina. Los productores de la película Death Race 2050 estiman que se estrenará a finales de año. Así que muy pronto podremos ver su trabajo en Lima. Gracias. Gracias.